El Museo de Arquitectura tiene una característica bien peculiar, bien interesante, distinta a la de los museos normales de arte o de ciencia, porque los museos se caracterizan generalmente por tener una colección que enseñan al público. En el caso nuestro, los museos de arquitectura, la colección que tienen, si bien pueden tenerla perfectamente en cuanto a los materiales que producen los arquitectos o la gente en general, la colección realmente está afuera, está en la ciudad. Entonces, los museos de arquitectura, por lo menos el nuestro, está planteado así. Es un museo que pretende discutir los grandes problemas de arquitectura, de la relación con el público, con la gente y los problemas de la ciudad. Se va a inaugurar con una gran exposición que abarca todo el museo sobre el tema que es más candente, de mayor importancia, de mayor vigencia en este momento, que es la vivienda. La vivienda popular es lo más importante que se está realizando, es una inversión gigantesca con una dimensión cuantitativa como nunca ha ocurrido en América Latina y eso realmente implica que, como museo de arquitectura, en el cual se refleja en el problema de la ciudad, tengamos que tomar en cuenta ese aspecto como aspecto primordial. La fase actualmente de la construcción está en aproximadamente un 80%. Aquí están trabajando aproximadamente 35 o 40 personas entre las empresas que están trabajando obras civiles y la instalación mecánica de aire acondicionado. Tenemos un proyecto terminal aproximadamente para abrir todo lo que corresponde a las obras civiles. Un proyecto que fue diseñado por el José 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 Pedro Fontana junto con el ingeniero calculista José Barco Peña en empresa Titus, que es el creador de la tecnología con que se hizo el edificio, una tecnología basada en elementos refabricados. Tenemos una deformación muy grande en cuanto a la concepción de la arquitectura, imitamos lo que ocurre afuera y pensamos entonces que la arquitectura tiene que ser igualmente pesada, excesiva, como se se hace como tienen que hacerlo por las condiciones climáticas, yo qué sé, en Siberia o en Holanda o en Japón. El Nuestro Trópico exige, pide, solicita una arquitectura distinta. Es el Museo Nacional de Arquitectura, es de mucha importancia, esperamos que así sea y muy bonita. La área externa es acorde con la Avenida Bolívar, que va a llevar el mismo esquema de lo que es la Avenida Bolívar. Va a haber un cafetín, va a tener su chaguarana, ese es el concepto que tiene el profesor Fosani de hecho. El Museo está planteado en términos muy distintos a lo que realmente ha ocurrido como experiencia mundial en muchos de los museos que han llamado la atención y siguen llamando la atención. El caso nuestro es un edificio muy sencillo, un edificio lo más práctico posible, porque en el fondo un museo es siempre lo que se llama una caja de zapatos. Realmente lo importante no es lo que aparezca externamente, si bien eso tiene su interés, sino lo que se expone dentro de la obra. Tiene unos 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos sótanos, uno para oficina, uno para acceso a vehículos, y depósitos y otro tres pisos de exhibición. Es como una vitrina sobre la calle, creo que corresponde bien a su característica de museo de arquitectura, pero además tendrá no solamente las exposiciones, tendrá por supuesto toda la parte de oficina, la parte de biblioteca, de centro de documentación. Este no es solamente un museo para los arquitectos, no hay que verlo así, ni lo vemos así, sino que queremos que sea justamente un museo donde se pueda entrar en contacto con la gente, que realmente es lo más importante de la ciudad, la ciudad se hace, la arquitectura se hace, los espacios se hacen para la gente. En el mundo debe ser una necesidad importante, porque en el mundo hay más de 50 museos. En América Latina hay varios. Venezuela no está exenta de una tendencia que es universal. Lo que más se ha construido en términos de gran arquitectura importante ha sido justamente el museo en toda parte del mundo. En los años 70, 80, se armó una fundación, Fundación Museo de Arquitectura. La idea era tratar de montar en Caracas un sitio de excelencia donde pudieran plantearse los problemas concernientes a la arquitectura y sobre todo a la ciudad. No había quien respaldara, sobre todo desde el punto de vista económico, una iniciativa de esta naturaleza, Perruco Sexto. Tuve la idea de que el Museo de Arquitectura entrara también dentro de un programa de construcción y montaje de nuevos museos. Estaba el Museo del Chine, el Museo de la Palabra, el Museo de la Fotografía. El museo careció de sede durante mucho tiempo, hasta que se pensó que era posible que lo que se estaba construyendo en la Avenida Bolívar, que era una gran tienda de arte para los artistas, se convirtiera en el Museo de Arquitectura. El museo es también un sitio donde debe ponerse a funcionar la creación, la imaginación, el descubrimiento, el atrevimiento, cometiendo inclusive errores, pero atreverse a hacerlo. Ese es el único camino para realmente poder crear cosas nuevas. ¡Gracias!